Cocinero Bueno, para el centro es ampliar oferta educativa, importante para desarrollar cualquier territorio, la relación que hay con el sector empresarial, hoy hemos podido concretar temas de futuro y sobre todo, y lo más importante son las oportunidades que se abren a los alumnos que van a cursar estos ciclos formativos, porque si no hay un vínculo entre el sector empresarial y los centros de formación profesional, es difícil que ya no solamente que hagan práctica los chicos, sino que después tengan una opción laboral de incorporarse al mercado y luego poner en valor ese trabajo bien hecho, que al final será una profesión. En realidad la formación profesional está inventada ya por filosofía desde siempre, cambie en algún momento hacia un lado o hacia otro, porque ni las empresas son nada sin la formación profesional, ni la formación profesional sin las empresas, con lo cual lo que se pretende es formar a chicos que luego pueden tener una salida profesional, que los empresarios lo requieren y en este caso la apertura del ciclo de cocina, la puesta en funcionamiento de un ciclo de cocina que ya está en funcionamiento en este centro, pues viene a complementar la oferta que ahora tenemos en la zona de Bajo Aragón de Caspe y de Valderrobres. Contentos y felices, porque al fin y al cabo, como muy bien habéis dicho, hay un ciclo de formación básica para el tema de hostelería y yo creo que eso dinamizará todo lo que es el sector turístico, que hoy por hoy en la provincia de Teruel tiene mucho que decir. Antes la gente tenía que marcharse fuera y ahora estamos viendo que tienen la posibilidad de quedarse en Andorra y desarrollar todas sus inquietudes en este instituto. La formación profesional dual es un paso adelante en la formación profesional, es buscar a la vez que se están formando los alumnos, que no tienen por qué ser de 18 ni 20 años, sino de personas que tenemos en estos momentos de 40 y 50 años formándose, estar trabajando. Es una fórmula mixta donde, en este caso, el alumno está realizando formación en el centro y formación y prácticas en la empresa, con un contrato laboral, a través de acuerdos y convenios. Ese es un siguiente paso que tenemos que realizar en el centro, pero a partir, sobre todo, de los acuerdos que se vayan tomando y cuando se vaya asentando, en este momento, es toda la oferta educativa que tenemos en el centro. Hoy ha sido una puesta en escena de la puesta en funcionamiento del ciclo delante de los empresarios del sector y creo que es una buena vía para poder empezar a hacer proyectos de colaboración entre las empresas y la formación profesional del centro. Se puede hablar de formación dual, que se pondrá en marcha o no se pondrá en marcha, veremos cómo evoluciona todo esto, pero el contacto que hoy se ha mantenido con los empresarios y, como han visto, trabajar a los chicos con tres meses prácticamente que llevan de curso, pues yo creo que ha sido interesante. Contentos y, además, viendo que había 20 plazas y que se habían presentado 37, significa esto que tenemos todavía más posibilidades para seguir trabajando con el tema de hostelería. Y todo esto le va a venir muy bien a la zona porque, al final, la gente hay que sujetarla en el territorio y tiene que tener arraigo en el territorio. Y la gente, pues ahora mismo, con las dificultades que encuentra, pues lo más fácil es que pueda encontrar su trabajo aquí y que se forme aquí, ¿no? Y, por lo tanto, pues nosotros desde la Asociación Empresarial, tanto de aquí de Andorra y Rayarcos, como de Bajo Martín, como desde Teruel Empresarios Turísticos, pues queremos darle la enhorabuena y, bueno, pues tratar de trabajar conjuntamente en la medida de lo posible todo lo que sea para formar a toda esa gente y que luego nosotros poderle, pues darles esas prácticas que pueden tener en nuestros establecimientos.